El hogar se convierte en el lugar más intenso. El hogar se convierte en el lugar más intenso. El hogar se convierte en el lugar más intenso. El hogar se convierte en el lugar más intenso. Confirmado en un 99.9%. Elige a la alcaldesa interina. Andrea Cornejo sustituye a Luis Revilla durante su viaje de 15 días. Dice que sus capacidades diferentes no son un obstáculo para hacer buena gestión. Pide que la gente la acompañe. Se trata de declaraciones fuera de lugar. El gobierno cuestiona a su embajador. El vicepresidente considera que las declaraciones de Armando Loaiza, un periódico chileno, están fuera de lugar. Esperan explicaciones del diplomático. Denuncian gastos excesivos. Anuncian un proceso contra exautoridades de la gestión de Rocha. Habrían irregularidades en la contratación de personal, aprobaciones de planimetría y gastos dispendiosos. Esta semana estaremos con temperaturas bajas y no tendremos muchos lugares donde salga el sol. ¡Bajen las temperaturas! Lluvias y tormentas en el oriente. Posible nevada en occidente. Las ráfagas de viento se mantendrán durante todo el mes de agosto. Viene un frente frío. Desde el directorio se había ordenado que toda vez que las cuentas fiscales de ECOBOL estaban congeladas, se apertura una cuenta con dos firmas. Irregularidades en ECOBOL. La intervención empresarial muestra sus primeros datos. Descubren que el exgerente depositó una cifra millonaria en cuentas particulares. No habría contabilidad de esos recursos. Seis crías de alpacas y también otras llamas adultas que están haciéndose la búsqueda respectiva. Jauría se habla que estarían ellos ocultos o vivirían, son pesos salvajes. Perros atacan rebaño. Una jauría de canes salvajes siembra terror en una zona alteña. Devoraron una llama y tres alpacas. Hay otros diez animales desaparecidos. Los ataques son constantes. Bienvenidos a Notivisión.